buenos días vemos aquí está está prácticamente esta pared de tomates aquí lo más interesante es ver cómo cómo viene la producción la uniformidad la consistencia vean el tamaño en muchos lugares tenemos que recortar los racimos para que para que los alcance a llenar bien y vemos la diferencia en la nutrición en la prácticamente que tenemos cuántos racimos esa es una planta y cuántos racimos tenemos por 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 planta y vea cómo viene llenando todos algo que también es bien importante dentro de todo esto es la uniformidad y es la limpieza el saneo vemos que aquí le aplicaron solamente tuvieron una aplicación de fungicidas y eso básicamente por los trabajos que previamente habían hecho pero cuando se dieron cuenta de la limpieza de cómo venían realmente se dieron cuenta que que no se necesitaba hacer esa práctica yo no sé qué vean los tamaños vean la consistencia la consistencia esta uniformidad es algo precioso es algo que realmente se valora muchísimo dentro del mercado y el tamaño y sobre todo que sobre todo el sabor tenemos un sabor una consistencia de muy alta calidad y 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 Gracias.